Problema número 4 Demostrar la ley de modos poniendo ponens o suposición del antecedente P condicional de Q, conjunción de P, implicación lógica de Q con demostración producción a lo absurdo Muy bien, antes de demostrar producción a lo absurdo Yo debo convertir esta implicación lógica en condicional ¿Y cómo lo hago? De la siguiente manera, aplicando lo que es el concepto de implicación lógica Si aplico el concepto de implicación lógica, esta implicación lógica se va a volver condicional Entonces ubico, concepto de implicación lógica Entonces copio todo igual, pero solamente que la implicación lógica se va a volver condicional Ahora, demostración producción a lo absurdo, yo voy a suponer que esta proposición compuesta va a ser falso Eso es lo que voy a suponer Por ende, esto de aquí va a ser falso Siempre voy a suponer que esta proposición compuesta va a ser falso cuando esté demostrando producción a lo absurdo Ahora, puedo apreciar aquí cuál es el operador principal ¿Cuál es el operador principal? Es la condicional Y en la condicional, jóvenes, para que te dé falso Es que el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso Y automáticamente me indica que Q debe ser falso ¿Ok? Ahora, aquí ¿Cuál sería el operador principal aquí? Es la conjunción, ¿verdad? El operador principal aquí sería la conjunción Y para que te dé verdadero una conjunción El primer componente debe ser verdadero Y el segundo componente también debe ser verdadero Y automáticamente ya sé que P debe ser verdadero Tal vez me dicen, ya como sé el valor de P y Q ya no sigo trabajando No, yo sigo trabajando para apreciar que no me encuentre ningún absurdo ¿Verdad? Entonces, yo ya sé P cuánto vale P es verdadero Y Q también sé cuál es su valor de verdad Es falso Entonces, aquí yo logro apreciar que hay un absurdo Porque nosotros sabemos que si en una condicional Si el antecedente es verdadero Y el consecuente es falso Esto me va a dar falso Pero yo no necesito que me dé falso Necesito que me dé verdadero Por ende, esto va a dar un absurdo ¿Qué quiere decir que me encuentre un absurdo? Quiere decir que esto jamás va a ser una falacia Por ende, yo puedo concluir que la ley de suposición del antecedente Es una tautología ¿Qué quiere decir que sea una tautología? Que sin importar qué valor tome P o Q Eso siempre va a dar verdadero Y así está demostrado pues Dicha ley por reducción al absurdo ¿Qué quiere decir que sea una tautología? ¿Qué quiere decir que sea una tautología? ¿Qué quiere decir que sea una tautología?